Hace muchísimo tiempo, la vida de las personas en nuestro país era distinta. Las calles se iluminaban con farolias tabelas, eran todas de sierra y se llenaban de barro cuando sobrían, dificultando el traslado de la gente de un lado a otro. Ya fuera a pie, a caballo, en carreta o en diligencia. Era una época en que los negros hacían las tareas de la casa y eran esclavos. Los vendedores eran ambulantes y ofrecían todo tipo de mercadería. Nuestra patria no era libre. No gobernaba un español al que llamaban Gilberto. Los criollos no estaban contentos, pero no sabían qué hacer para cambiar esa situación, porque los españoles eran muy poderosos. Tenían las mejores casas, dinero y hasta esclavos. Un 25 de mayo de 1810, y después de mucho pensar y conversar sobre cómo liberarse de los españoles, un grupo de criollos, un grupo de criollos le pidió al virrey que dejara el gobierno. Y para lograrlo, se reunieron en un cabildo, mientras que muchas personas frente a ese edificio, gritaban y pedían un gobierno patrio. Y ¿saben qué pasó? Y ¿saben qué pasó? Lo lograron. El virrey renunció y se formó el primer gobierno patrio. Y ese fue el camino para liberarse totalmente de España y comenzar a vivir libres y como verdadero ciudadano de este país. Debemos recordar siempre a estos hombres que se trajeron para que hoy nosotros podamos cosechar los frutos de esa gran revolución. Juntos hemos construido esta Argentina. Sigamos trabajando para que en ella encontremos paz, diálogo, trabajo, bienestar social y educación. Con fe y esperanza en Dios, damos la mejor semilla que tenemos. Y seguramente podemos construir una Argentina donde todos nuestros sueños por fin se hagan realidad. Amaneció un 25 de mayo con algunas llovizas. Y aunque todo indicaba que este era un día más, había un no sé qué en el ambiente. Como si todos de una u otra manera supieran que algo iba a ocurrir. Y casi sin querer se iban acercando a la plaza central. Ya se acercan tamboriles y los negros a bailar. Vendo velas y velitas para alumbrar la casita. Vendo velas y velones para alumbrar los balcones. Vendo yo, vendo yo todo lo que necesita. Ya en el mes siempre voy por esta callecita. Vendo lechita blanquita para tomar en tacita. Lecha recién ardañada para tomar de mañana. Vendo yo, vendo yo todo lo que necesita. Ya en el mes siempre voy por estas callecitas. Vendo plumeros y escobas para que limpies señora. Plumeritos, plumeritos para limpiar mueblecitos. Vendo yo, vendo yo todo lo que necesita. Ya en el mes siempre voy por estas callecitas. Vendo empanadas sabrosas para las niñas hermosas. Vendo empanadas muy ricas para las niñas bonitas. Vendo yo, vendo yo todo lo que necesita. Ya en el mes siempre voy por estas callecitas. Vendo aguas. Vendo agüita y frecitas para refrescar su boquita. Vendo acelga y lechuga. Mire que linda verdura. Vendo yo, vendo yo todo lo que necesita. Ya en el mes siempre voy por estas callecitas. Voy caminando al río, para lavar la ropita, yo voy a lavar la mía, para que quede blanquita. En marcho, en marcho, todo lo que necesita, ya me ve, siempre voy por esta callecita. Voy a pasear a la plaza, con vestido y pinetón, la acompaño señorita, con mi caje y mi bastón. En marcho, en marcho, todo lo que necesita, ya me ve, siempre voy por esta callecita. Las dos se han dado y sereno, nos vamos a descansar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!